Según los datos del Sistema de Información de Mercado Laboral, el Ministerio de Trabajo identificó más de 33 mil nuevos empleos. En el 2020 que entra fuertemente pandemia, tuvimos esa caída bastante fuerte, estrepitosa, que aún todavía nos sigue afectando, no en términos de mercado laboral, sino con otros daños colaterales. La cantidad no solamente se logró equilibrar de la caída, sino que también hay un superávit y estamos cerrando una cifra histórica de 33 mil 337 nuevos empleos colocados hoy en el 2021. Pese a que el panorama es alentador, el funcionario dijo que la brecha entre cotizaciones del sistema provisional y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social continúa, pero se ha reducido. La brecha, cuando nosotros la encontramos en el 2019, era de 126 mil 622. Luego, hoy, que nosotros estamos cerrando a septiembre del 2021, la brecha ha logrado bajar en 114 mil 783. Castro dijo que entre los principales sectores con mayor crecimiento de la caída económica han sido el comercio y la manufactura. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.